Dos salidas por cada participante, dos salidas por cada participante, no lo sabes, DJ G tú para las tornas, estamos en paz, ¡Bravo, bravo! ¡Venezuela, papá! ¡Bravo, bravo! ¡Venezuela! ¡Pretty and Project! Mi caosita Winston y Anew, le damos un abrazo, ahora sí, DJ G, esta batalla también promete, esta batalla también se ve que va a ser, ¡vamos en 3, 2, 1! 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 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Avancha el cambio! 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. 7, 8, 9, 10. 7, 9, 10. 8, 10. 8, 11. 8, 11. 8, 11. 8, 11. 9, 10. 9, 10. 10. 9, 10. 9, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 11. 11. 12. 12. 15. 16. 2, 1 2, 1 3, 2, 1 1 2 1 2 2 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 1 4, 4, 3, 2 5, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 9 7, 9 7, 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!